qué tal amigos de comiendo y turisteando bienvenidos a un nuevo vídeo pues en esta ocasión queremos que nos acompañen a conocer estas famosísimas banderillas coreanas que se encuentran ubicadas en el metro san joaquín así es que sin más que decir acompáñenme pues bueno amigos de comiendo y turisteando ya estamos aquí en el lugar donde nos preparan esas ricas banderillas nosotros pedimos la banderilla coreana de papas pedimos una cruz y queso que lleva una cubierta de panko y pedimos una dulce que es ate con queso gouda y una de snickers así es como nos las están elaborando y pues bueno no nos queda más que esperar a que salga nuestro pedido ya les estaremos mostrando les estaremos diciendo sobre todo qué tal están y no dejen de venir a visitar están ubicadas aquí afuera del metro san juanlín así que vamos a esperar y en un momento más les mostramos y yo no aquí ya les gusta prepararlas antes de envolverlas no 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 Pues bueno amigos, ya nos entregaron aquí nuestras banderillas, vean. A poco no se les antojan, se ven deliciosas, pues bueno, vamos a probarlas, vamos a probarlas porque ya fue mucho a la espera. Esta que voy a probar es la coreana con papas, esta es de salchicha y le ponen una cubierta de papas. ¿Qué tal está? Esta me puse barbecue, tiene barbecue capsule y salsa valentina. Esta vale la pena la espera. Si no te embarras, no sale. Nunca te avergüences de quién eres. Eso es lo rico de la banderilla. Esta es de salchicha y tiene, bueno, la cubierta de la harinita que hacen aquí y luego tiene una cubierta con papas. Así la meten a freír. Esta crujiente, eso es lo bueno. No está cruda. La salchicha no está más suda. Es salchicha de pavo. Tiene buen sabor. La verdad que así. Pues bueno, ahora voy a probar la de queso. Este es queso gouba cubierto con panko. A esta le puse mayonesa de chipotle con barbecue, katsu, crema o mayonesa y salsa valentina. Pero bueno, vamos a probar. ¿Qué tal? ¿Está buena? Te vi tocar el cielo. Así es. ¿Sí? ¿Sentiste que tocaste el cielo? La verdad es que a mí me encanta el queso. Así cuando se derrite. A ver. Velo. Sí se ve. Excelente. Velo de adentro, mira. Está crujientita. Tampoco nos se les antoja. Vale la pena venir, pero tienen que venir temprano porque miren la fila todavía hasta donde está. Pues ahora amigos, miren, una hawaiana. ¿Esta qué tiene, Fabi? Esta tiene salchichita con queso y piña. La voy a agarrar de aquí porque se le zafó el palito de brocheta. Y pues a esta le puse nada más mostaza, katsu y mayonesa y salsa. Habanera. Vamos a probar. Los patas, ¿está buena o no? Está picoso la vanera. Me trae despreocupado. ¿A poco no se te está antojando a ti producción? Claro que sí, cómo no. Hay que probarlas. Necesito probarlas yo también. Ahí me guardas. Y bueno que los graben. Para mostrarles que los amigos, de verdad, que sí vale la pena que vengan a probarlas. Están de buen tamaño y sobre todo tienen buen sabor. Y como dije, me verán toda embarrada, pero esto es lo que le da sabor. O sea, la otra probada para guardar la producción. Y si no que se forme a pedir otras. Tú que no eres tan amante de las banderillas, ¿qué tal están? O sea, sí no soy amante de las banderillas, pero sí, la verdad es que sí están buenas. Las cosas, la verdad, las cosas como son. Están, están de muy, verá, como se pueda. Están buenas, están ricas. Es que él no se embarra porque sabe mejor, sabe comer mejor que yo. Pero yo si no me embarro, pues, es como si no hubiera venido a comer banderilla. Pero ¿saben qué? Que él es amante del queso. Así que tiene que probarla de queso gouda. Vamos. Vamos a que la pruebe. A ver si es cierto, vamos a probarla de queso. A ver si es cierto que está como dice aquí, Fabi. Esta sí está buena. Está buena la brochetita. Aunque yo creo que para mi gusto, como que le hace falta de picante. Antes de ustedes ver que yo cuando subo los videos de comida, yo le echo mucha salsa o picante a lo que me voy a comer. Sí está sabrosa, pero como que le hace falta de picante, Fabi, ¿por qué? Pues es que luego... Ya sabes cómo me gusta a mí. Sí, pero tenemos que... Además estos ya saben que el quesito se debe de comer bien caliente para que sepa sabroso. Tiene que resaltar el sabor del queso. Y si le ponemos mucho picante, ya va a sobresalir el picante y no vamos a sentir el queso. Yo esto sí lo recomiendo, está. Voy a poner. Exquisita. Pues bueno amigos, ustedes me van a perdonar, pero no nos pudimos quedar con las ganas del postre. Así que nos tuvimos que pedir una banderilla de... Este es a té, con queso pouda. Y esta es de Snickers. Esta tiene mermelada, chocolate y lechera. Vamos a ver qué tal está. Nunca había yo probado una banderilla de dulce, pero vamos a ver. Diablos, señorita. ¿Está buena? La verdad que sí. La verdad es que pensé, hay una banderilla dulce, no puede ser, pero... Sí, puede ser. ¿Qué tal está? Sí, mira, bañadita. Bien salseada, ¿no? Bien salseadita. Con su chocolate, mermelada y lechera. A ver, prueba la otra, a ver qué tal. Es que no se pueden resistir a... Esa qué, esa qué, esa qué, platica... Esta es de Snickers. Platica el chisme. Esta es de Snickers. Igual tiene su mermelada, su chocolatito y lechera. Pero es Snickers, vamos a ver qué tal está. Es mi favorita. ¿Es la favorita? No te creo. Sí. Definitivamente sí. Mi favorita. Ahora no le vamos a guardar la producción. Si no me guardaste desde las otras. De verdad que sí, deben de venir a probarlas. Están muy buenas. Además, les dan un muy buen trato. Sobre todo eso, son muy amables. Y una vez que les toman su pedido, es muy rápido. Así que déjenme tomar tantita agüita porque se me está aturando. ¿Qué tal te pareció? Sí está buena. La verdad es que la de Snickers es otra cosa, ¿eh? Me hubiera pedido dos porque ahorita para que me forme, la fila está inmensa. Ahí se alcanza a ver todavía, mira. Un poco de la fila. Pero con una suficiente, ¿no? Pues sí. ¿A quién no le gusta? La deliciosa es de la engordesa. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Aprovechito. Pues bueno, amigos de Cominio Turisteando, aquí nos encontramos con nuestro amigo. ¿Cómo se llama usted, amigo? Me llamo Manuel, me llamo Manuel. Bueno, pues. Soy el mini para todos mis clientes. Aquí son las banderillas del mini, son bienvenidos. Estamos aquí en el Metro San Joaquín, dirección Barranca del Muerto. De las 5 a las 6 de la noche, de lunes a jueves. Y Balderas, de Metro Balderas, estamos de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Solo los sábados estamos también por abrir la secursal de Mercado Roma. En una semana aproximadamente, lo estaremos avisando en la página. ¿Sí? Saludos para todos y los esperamos por acá. Pues bueno, amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Y no se olviden venir a vegetar estas deliciosas banderillas. No olvides compartir el video, suscribirte, darle like. Y esto ha sido todo por el video de hoy. No te olvides, esto es Comín de Turisteando. Saludos para todos. Gracias, suerte, amigo.